Te invitamos a aprovechar las ventajas que este grado ofrece a través de una metodología diferente, puesto que la Universidad Isabel I ofrece una formación personalizada, flexible y accesible, gracias a una tecnología que permite la construcción compartida del conocimiento, acompañados en todo momento por grandes profesionales, sin restricciones de horarios ni ubicación. Se trata de un estudio hecho a tu medida, en la que como estudiante puedes gestionar tu tiempo y tu horario de estudio.